Vamos con otros temas y otras noticias. La familia de una mujer colombiana fallecida en Brasil enfrenta una penosa situación. Además de los engorrosos trámites para la repatriación del cuerpo, los papás de esta mujer no pueden traer a su nieta recién nacida a Colombia porque las autoridades brasileras no la dejan salir del país. Vamos con Pablo Arango. ¿Y qué han dicho las autoridades, Pablo? Juanita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El martes hay una reunión entre la Defensoría de Brasil y la familia de Dayana. Es decir, esta familia se está enfrentando a dos dramas. Primero, poder repatriar el cuerpo de la joven de Dayana, 21 años de edad. Y lo segundo, poder traer a la bebé de apenas 20 días de nacida. Esta es la historia. Hace dos meses, Dayana López, en avanzado estado de embarazo, y su pareja Jesús David Henao viajaron a Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades. Un proyecto con el que los papás de la joven no estaban muy de acuerdo, pero la apoyaron. Los muchachos, desafortunadamente, por ser mayores de edad, toman decisiones y muchas veces no miden las consecuencias de sus actos. El 6 de junio, en la clínica Maternidad, en Río Branco, en Brasil, nació Amaru. Sin embargo, no todo fue felicidad. A Dayana, de 21 años, el posparto se le complicó. Presentó graves dificultades de salud y el 17 de junio murió. Su sangre se estaba coagulando, así que los pulmones se le llenaron de sangre y colapsó. Una vez los papás de Dayana se enteraron de su muerte, viajaron a Brasil para ponerse al frente de la repatriación del cuerpo de la joven. Pero allí se encontraron con otra tragedia al querer traer a su nieta a Colombia. Una persona nacida en Brasil, en el caso de la bebé, no puede salir del país si no es con alguien que tenga la residencia. Obviamente el papá no la tiene. Tantas trabas que nos ponen aquí para poder sacar la niña del país. Ese es el inconveniente. Ante estos problemas, los papás de Dayana temen que el sepelio de su hija, cuya repatriación presenta un avance del 90%, se lleve a cabo sin ellos, mientras buscan soluciones que les permitan regresar con su nieta a Colombia. De que el Ministerio de Nacimiento, que así se llama, OVITSO en Brasil, pueda apoyar y obviamente gestionar todo esto para que la niña pueda regresar, porque imagínese. El caso ha generado tantas muestras de solidaridad, que una familia en Brasil cuidó a la bebé mientras los papás de Dayana viajaban a Sao Paulo. Primero la muerte de la niña y sea como sea, tenemos la niña aquí en los brazos y todo, pero ¿cómo hacemos? Necesitamos decirnos para Colombia. Por ahora no hay soluciones prontas. La familia de la mujer y el papá de la bebé piden ayuda para regresar a Colombia con el cuerpo de Dayana y, por supuesto, con la pequeña Amaru. Un verdadero drama el que vive esta familia. Las fotografías de la pequeña Amaru fueron publicadas con autorización de la familia. La Cancillería está al frente de esta situación. Información desde el norte de Bogotá, Sala de Redacción, Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol.